Pues desde el principio ha sido muy satisfactoria. El hecho de estudiar online me ha permitido simultanear mi trabajo profesional junto con el objetivo que yo tenía de al final lo que yo pretendía ser historiador, que era mi gran reto y mi objetivo. Solicido la flexibilidad, porque el hecho de estar trabajando en jornada, yo tengo jornada de mañana y tarde en mi trabajo profesional y el hecho de la flexibilidad de poder adaptar este horario a las asignaturas, a ser trimestres y las asignaturas, pues lo que me ha permitido es simplemente ir avanzando en el curso de una manera satisfactoria, la verdad. Pues yo destacaría principalmente, aparte del temario, de la materia teórica, porque estamos hablando de historia, geografía, de asignatura de humanidad, en carrera de humanidades, que tiene mucho grado de historia, pero sobre todo, lo que destacaría es la actitud hacia cómo enfocar un proceso histórico y de esa manera lo que yo enfocaría no solamente saber de historia moderna, historia antigua, historia contemporánea, sino de saber interpretar la historia. De hecho, mi gran objetivo a continuación, una vez terminado el grado, es avanzar en conseguir lo que es la tesis doctoral. Por eso yo he enfocado mucho mi trabajo de la carrera para avanzar en lo que es la investigación, por supuesto. La verdad que yo muy contento de estos cuatro años. Siempre piensas que el hecho de tener, de ser online, un poco que no tiene la sensación de cercanía con el profesor, pero nada de eso, simplemente el hecho de tener las charlas tutoriales, poder contactar con ellos, la verdad que permite simultanear el trabajo y todo esto, y la verdad que lo destacaría muchísimo. Y por eso mi gran objetivo es venir aquí a Burgos y poder conocer a los profesores, que ese es lo que yo más deseo. Pues nada, yo les aconsejaría que si tiene como su gran reto, tanto profesional como por hobby, digamos, estudiar la carrera de historia, que se le animaría, porque realmente merece muchísimo la pena después de todo, después de los cuatro años, el conseguirlo, la verdad. Gracias. 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 Gracias.